Y lo prometido es deudas, ya está con nosotros Gastón Gioni, Subsecretario de Energía de la Provincia de Buenos Aires. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andas, Gastón? Bien, gracias por invitarnos. Un placer tenerte. Semanas intensas, ¿no? Semanas, meses. ¿Dormiste? ¿Dormiste? Las últimas semanas. Bueno, te presentamos, presentamos tu bio y charlamos. Gastón Gioni, Subsecretario de Energía de la Provincia de Buenos Aires, desde el año 2019. Gastón es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y realizó la Maestría de Economía Política en Flaxo. Anteriormente se desempeñó como Director en Representación del Estado Nacional de ENERSA y como Subsecretario de Combustibles en la Secretaría de Energía. Gastón, arrancamos con una pregunta que tiene que ver ¿cuál es el aporte de la provincia a la matriz energética? Y la provincia tiene un rol fundamental en la matriz energética nacional. Es un correlato del peso de la provincia de Buenos Aires en términos de población, de producto, de producto industrial, de exportaciones. Para que tengas una idea, la demanda de energía de la provincia representa el 46% de la demanda nacional. ¿46%? La oferta primaria de energía, estamos hablando casi de un 52% la provincia de Buenos Aires. Es una matriz aparte, es muy diversificada. Nosotros somos, la provincia es la refinería del país. El 76% de los hidrocarburos del petróleo se refina en las cuatro principales refinerías de la Argentina. Es importante, incluso si crees en materia de energías renovables, hoy lideramos la generación eólica en la provincia de Buenos Aires. Los vientos que tiene la provincia son hoy centrales para esto, así que es clave para lo que es energía de la provincia. ¿Y cuáles son las áreas vedet, digamos, en vientos? Y es el sur de la provincia, ahora también hay proyectos en Relacosta, en la zona de la Barría, Tandil, por ahí es donde se están desarrollando parques. Pero hay un montón. Hoy en día ya tenemos 1.400 megas y hay varios proyectos en cartera también. Antes de meterme de lleno en el tema de los proyectos en que están trabajando, están haciendo un centro muy importante justamente de este tipo de energía, inevitable preguntarte, ¿fue una equivocación del gobierno de la provincia no adherirse al RIGI? No, porque nosotros no creemos, y es parte de lo que dijo el gobernador, que la decisión de irse a Río Negro no tiene que ver con el RIGI. A nosotros nos sorprendió, sobre todo lo abrupta de la decisión. Nosotros hace años que venimos trabajando con YPF por este tema, tuvimos reuniones, pero infinitas, vimos el año pasado. Nosotros, como provincia de Buenos Aires, yo en persona acompañé a la empresa YPF, a diputados, a lo que fue la ley general, la que tuvo media sanción. Y con YPF veníamos trabajando en, sobre todo en el trabajo con el puerto, con el tema, nosotros lo que nos planteaban eran temas impositivos, temas de estabilidad fiscal, lo que era la expropiación de las tierras, ellos tienen pisadas ya desde hace un tiempo, o reservadas 1.400 hectáreas, que era lo que se venía trabajando. Cuando el presidente dice nadie va a invertir en una provincia gobernada por un comunista, anuncian al poco tiempo que van a hacer un estudio, y sobre ese estudio, que todavía no lo vimos, que fue una de las cosas que estamos pidiendo puntualmente, es que nos digan, bueno, ¿cuál fue? Porque, a ver, nosotros estábamos trabajando con ellos, todas las exenciones que nos venían pidiendo ya hace tiempo y demás, se estaban en conversaciones y eran todas dentro del orden de lo razonable. Muchos de los que nos pedían no eran una atribución del Ejecutivo en sí, eran también de un consorcio privado del puerto. Entonces, después de esas conversaciones, nosotros entendemos que eso fue parte de una excusa que no hace a la ecuación económica. Después habrá que ver la parte técnica, que eso, bueno, veremos lo que, estamos a la espera de ver cuáles fueron los condicionantes, porque mismo las declaraciones de las autoridades de YPF son ambigües, ¿fue el RIGI o no fue el RIGI? No da vuelta la ecuación, nosotros estamos trabajando un proyecto de ley de incentivos a las inversiones, que no es el RIGI. ¿Van a ser su propio sistema? Es un sistema de adhesión para incentivar inversiones. Pero nosotros, el RIGI, incluso nuestro bloque fue muy claro en el Congreso, de por qué nos parece, o sea, tener la posibilidad de no liquidar un solo dólar. Pero nosotros siempre decimos, yo recién decía, la provincia de Buenos Aires es la refinería de la Argentina. Cuando nosotros decimos, somos una provincia petrolera, es también parte de discutir, bueno, está Vaca Muerta, está el potencial de Vaca Muerta, ¿qué queremos hacer de eso? ¿Queremos que sea meramente un gasoducto de exportación? ¿O queremos que genere valor local? Nosotros nos va a atravesar gran parte del gasoducto Néstor Kirchner. Bueno, en cada uno de esos pueblos, nosotros queremos que ese gas sea consumido por las fábricas, se genere valor agregado al campo, etc. Entonces, esa era la discusión. Y vos decís, ahora el 100% de los dólares se pueden liquidar afuera, y así después ceder jurisdicción, que la provincia sea jurisdicción, tampoco estábamos de acuerdo. O sea que, bueno, no se van a subir al RIGI, van a hacer su propio sistema, y ya tienen alguna definición sobre ese sistema, en qué consistir. Sí, ya se está trabajando, es un proyecto que entró a la legislatura, y se está trabajando con los legisladores. Otro tema tiene que ver con las fuertes inversiones que están realizando en energía eólica, están hablando de un centro de energía, ¿no? Sí, ahí es un centro demostrativo de energías renovables. Ese centro tiene la particularidad que es un centro que hacemos en un terreno de la SIC, la SIC es la Comisión de Investigación Científica de la provincia, que es con fondos, es un fondo público-privado, que es un fondo de un agregado tarifario que pagan todos los usuarios con la tarifa, estamos desarrollando ese centro. La idea es, justo en un momento donde está tan bastardeado el apoyo del Estado, de la ciencia, de la innovación, es nosotros, juntos con universidades, por ejemplo, el centro va a ser un centro demostrativo, de capacitaciones y demás, donde el centro de por sí ya va a tener energías renovables, energía solar de distintos tipos para ir estudiando, va a estar hecho constructivamente, es bioenergético, va a tener, por ejemplo, tiene paneles de aislación de cáscara de maní, también de aislación de oveja, tiene ladrillos con ladrillos de hongos, todos desarrollados por centros universitarios que están trabajando en cada una de esas cosas. ¿Estamos hablando de una inversión de cuánto? Y más o menos 3 millones y medio de dólares, y la idea es, ya estamos, más o menos son un 50%, la idea es poder inaugurarlo el año que viene, ya estamos en invitar a distintas instancias del mundo académico, del sector cooperativo, de las distribuidoras, de la provincia y demás, para empezar a armar una agenda de trabajo el año que viene, para darle vida a ese espacio. Otro de los temas que cruzó las diferentes charlas, tuvo que ver con la importancia que se mantenga el marco regulatorio, que hoy rige a la ley de energías renovables, que vence el año que viene. Las empresas dijeron que es prácticamente clave para seguir en este proceso de fuerte inversión y crecimiento del sector. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Sí, nosotros vemos, hoy el cuello de botella para el sector energético es claramente la infraestructura. Sí. La infraestructura, y en el caso que decías vos, la infraestructura en términos de líneas de alta tensión, no de transmisión. Y ahí, y yo lo veo en la provincia de Buenos Aires, hay un serio problema en el marco regulatorio actual. Nosotros cuando entramos en el 19, en primer diagnóstico, yo tenía más o menos un listado de 40 obras de líneas de 132 que había que hacer. Como en las privatizaciones, el marco regulatorio dejó en que la demanda sea la que lleve adelante esas inversiones, no se estaban haciendo. ¿Qué se hizo? No fuimos nosotros, fue ya en 2001, se creó un agregado tarifario que es con el que debería pagarse esto. El flujo que necesitábamos nosotros para esos casi 700 millones de dólares en obras implicaban 36 años de flujo para poder hacer obras que se necesitan ahora. Entonces nosotros desde ahí, como provincia, estamos hoy con financiamiento internacional, abordando gran parte de obras que si no el sector privado en tanto demanda no las está haciendo y es mucho lo que encuentran hoy. Hoy no se pueden inyectar al sistema de energía renovable porque faltan esas obras de infraestructura. Entonces me parece que lo que hay que discutir es de un marco regulatorio. El marco regulatorio de los 90 me parece que está teniendo problemas en varios lugares. Puntualmente lo que dicen sobre las energías renovables, imagino lo que me antecedieron, es ellos tuvieron un renovar y quieren seguir avanzando desde ahí. Pero si no discutimos el marco regulatorio íntegro de lo que es el sistema eléctrico, para mí no se resuelve. Otro tema tuvo que ver con las oportunidades que generan diferentes subsectores en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en la provincia no tenés pozos petroleros. ¿Dónde ves las oportunidades? ¿En el desarrollo de qué? Y la provincia no tiene pozos petroleros, pero la provincia de Buenos Aires en materia de energía tiene infinitas cosas. Te contaba, las refinerías que hoy tenemos, las refinerías de YPF, Ensenada, la de Campana, la de Doxud y una más chiquita ahí en Bahía Blanca. Pero después la industria petroquímica es clave. Todo el polo petroquímico, y no solo el de Bahía Blanca, también el de Ensenada, de Campana, es el polo petroquímico. Y es desde donde se puede generar valor agregado. La provincia de Buenos Aires tiene hoy el tratamiento de gas, la planta de CERTI para el tratamiento de gas, Mega, Profert, todo eso es un desarrollo fundamental que podemos tener en base a la energía. Y después estamos en expectativa de ver qué va a pasar con el offshore, que si bien hubo un primer pozo, todavía el trabajo sigue, tanto ECU y Norgel y YPF están trabajando en ese sentido. Nosotros todavía apostamos a tener suerte ahí. Otro tema tiene que ver con la tarifa social, ¿no? Es decir, ustedes ampliaron la convocatoria hace un par de semanas atrás. Quiero saber cuáles fueron los resultados. Sí, nosotros ahí lo que se hizo fue, si bien el Gobierno Nacional a principio del año anunció que iba a hacer una quita de subsidios, venía teniendo aumentos, pero al sector de menores ingresos no lo había afectado. El último momento tarifario, el de junio, tiene un impacto muy fuerte en ese sector. Y son justamente hoy, donde están golpeados en términos de ingresos, salarios y demás. Nosotros lo que hicimos fue una modificación en el esquema de tarifa social, donde incorporamos no solo a los tarifas social, que eran parte ya del padrón de beneficiarios nuestros, sino a todo el grupo de los, llamados los N2 de la segmentación anterior. ¿Y cuánta gente se adhirió? Claro, y pasamos de un millón, no, pasamos, fue automático, porque pasamos de un millón 700 mil que ya teníamos a incorporar a todo el registro de los N2, con lo cual ya estamos en casi 3 millones de usuarios. Pasamos de 18 mil a 55 mil millones de pesos anuales en eso. Y además lo que hicimos fue buscar, apuntar una homogenización en términos de lo que paga un usuario en el Gran Buenos Aires. Si bien no llegamos, por lo menos a achicar esa brecha, por ejemplo, un usuario en el Gran Buenos Aires con un usuario en la zona de Bahía Blanca, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, que tiene mayor costo tarifario. Y subsecretero, ¿cuál es la situación hoy de las cooperativas? Y las cooperativas, las cooperativas están preocupadas, nosotros venimos trabajando mucho con ellas. Primero, las cooperativas hay que agradecerle todo el acompañamiento que nos dieron estos años, sobre todo los años de pandemia, el 2021, donde tanto provincia como nación hubo un congelamiento tarifario. Nosotros ahí empezamos ya en el 22 hubo un aumento, en el 23 empezamos un sendero de recomposición tarifaria, pero la idea era ir con ese sendero, hacerlo en el tiempo. El gobierno nacional actual, lo que hizo fue, lo que para nosotros antes era un acompañamiento por parte de Nación, porque las cooperativas lo que hacían era financiarse con Nación, las obligaron prácticamente, en cuestión de días, meses, ponerse al día. Entonces ahí están afrontando un costo de la energía enorme, la obligación de pagar algo que hasta ahora era mucho más gradual, entonces estamos trabajando con ellas en conjunto para ir recomponiendo la tarifa para que puedan ordenar con cabeza, pero ahí nos parece, o sea, el costo lo pagan las tarifas o lo pagan los usuarios de la misma manera, nosotros no estábamos de acuerdo y por eso veníamos trabajando en otro esquema tarifario. Hablaba de las oportunidades que generaban los subsectores, las diferentes plantas, pero un tema que preocupa a las empresas es el tema de las tasas provinciales. ¿Cuál es la política? Las tasas municipales. Perdón, las tasas municipales. Y eso discute, es autonomía de los municipios. Pero ustedes no van a tener como una mesa de diálogo con los municipios. Nosotros permanentemente tenemos una mesa para ver, eso es un conflicto permanente que hay entre los municipios y los usuarios, las empresas. Ustedes están al margen. Si siguen con nosotros podemos sancionar todo aquello que no esté dentro de la normativa y somos el ente de control y muchas veces arbitramos en ese sentido. ¿Y pueden ahí tener como algún tipo de injerencia en una posible baja? Sí, sí. No, es que si seguramente, y pasa cuando hay denuncias de que hay algún municipio que incorpora algún concepto que no se corresponde dentro del segmento, nosotros intimamos a que no lo hagan. Hay veces que también la empresa y sobre todo grandes empresas, hay gobiernos locales que gran parte de su recaudación depende de estos proyectos. Entonces muchas veces es bueno, siéntense y en una negociación entre partes saber que por ahí con una obra, un alumbrado y demás pueden recomponer y llegar a una situación clara. Eso es, son 135 municipios la provincia, cada uno tiene sus particularidades. Comentabas la inversión en el centro de Bonet, ¿tiene algún otro tipo de inversión? Nosotros ahora estamos a punto de inaugurar, pensando siempre en energías renovables, dos nuevos parques solares, que estos tienen la particularidad, se suman a ya 26 parques solares que tenemos en la provincia, que estos son los dos primeros, a modo experimental, que además tienen baterías de litio para reservas. Generalmente los parques que hacemos nosotros en la provincia, la provincia no cuenta con ese potencial solar que tienen la Rioja, San Juan, etc. Pero para proyectos de pequeña escala sirven, sobre todo en pequeños pueblos o comunidades que están en punta de línea. Entonces vienen a resolver esos problemas. Pero cuando es solamente el parque solar sin la batería, puede cubrir a lo mejor el pico de consumo del mediodía. Necesitábamos algo que le dé estabilidad a todo el sistema. Entonces nuestros aportes en este sentido son más que nada pilotos exploratorios, pero ya llevamos, con esto van a ser 28 parques. Para cerrar, entonces, no hay posibilidad de que se dieran al RIGI. Van a hacer su propio, se están trabajando en su propio esquema. ¿No temen que esto desincentive inversiones? No, porque la adhesión al RIGI no es parte de los beneficios nacionales. Los tendrán en exceso, como se les otorgó el esquema del RIGI. Muchísimas gracias por el tiempo. Y seguimos con más. Ahora compartimos este dato y el cierre con Sofía de Amante y el CEO de Metrogas.